Esa tremenda diabla se quedó con ganas de perreo Y esta noche lo traemos DJ Rico Mix Rompiéndola a la osagina y pe Y braca, esa bellaquita se mueve con mi fraca Con mi fraca Y braca, esa bellaquita se mueve con mi fraca Esa bellaquita se mueve con mi fraca Con mi fraca Si solo bebe como baila mas Si suyo la pista no importa nada Anda piqui la nena y quiere bailar Y yo pego en su nota le meto mas Si solo bebe como baila mas Si suyo la pista no importa nada Anda piqui la nena y quiere bailar Y yo pego en su nota le meto mas Me dice esa bellaquita, no quiero bailar solita Agarro su cinturita y en corto bien pegadita Me dice esa bellaquita, no quiero bailar solita Agarro su cinturita y en corto bien pegadita Fraca, esa bellaquita se mueve con mi fraca Con mi fraca Y fraca, esa bellaquita se mueve con mi fraca Con mi fraca Gracias.